Hola que tal, bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros El día de hoy vamos a ver que sucede con las tolerancias tanto absoluta, relativa y de ángulo Para ello vamos a ir a lo que es File Y vamos a ir a lo que es Properties O Archivo y Propiedades Y vamos a ir a la pestañita que dice Units En esta pestañita primero tenemos las unidades de modelado, bastante normal Ahí podemos seleccionar en la escala en la que nosotros pues deseemos ir trabajando Milímetros, pulgadas, centímetros, metros Pero después tenemos aquí lo que dice Tolerancia Absoluta Y Tolerancia Relativa, además de lo que es una tolerancia de ángulo ¿Qué sucede con esto? Vamos a ver un pequeño ejemplo para que les comente que es la tolerancia absoluta Vamos a hacer de cuenta que yo aquí estoy trabajando en centímetros Voy a crear un cubo para que sea lo más sencillo Yo voy a cliquear donde yo quiera, voy a terminar y voy a hacer hacia arriba Ahora, este cubo yo no, de manera tan precisa, a menos a priori, no sabría exactamente cuánto mide Imagínense que mide 12.33284572 Son bastantes unidades más después de lo que es el cero Ahora, ¿cómo trabajan los querrinóceros para llevar un cierto control de lo que son nuestros modelados, de los comandos Incluso para combinar piezas, para vaciarlas, como tal para tener en cuenta una tolerancia? Va a trabajar de la siguiente manera, en lugar de incorporar o de construir un objeto Que mida toda la cantidad que les acabo de comentar Lo que va a hacer es lo siguiente Aquí en lo mismo de File y Properties Va a reducir ese objeto a lo que es enteros y décimas En este caso, mi objeto en lugar de medir 12.342 y todo lo que les había comentado Se va a limitar a medir esto de aquí Por ejemplo, 12.35 y se acabó Hasta ahí es donde va a estar construyendo lo que es mi objeto Esto hasta cierto punto pareciera molesto Al menos en un principio Porque, no sé si estoy modelando a mano alzada Igualmente, no me va a respetar tanto lo que es una precisión Pero, obviamente, que si estoy modelando a lo que es mano alzada No tengo que ser tan exigente con lo que es la precisión Porque justamente para modelar con lo que son medidas Pues necesitamos lo que son planos Ahora, nosotros podemos modificar lo que es esa tolerancia Para que tenga exactamente la dimensión que nosotros queremos En pocas palabras Imagínense que en el primer cubo que yo dibujé Debiese de haberse construido ahí Quito mi referencia de end Aquí más o menos No sé, en el tamaño más grande Gracias a la tolerancia Imagínense que ese pequeño segmento es como una especie de desperdicio O que está de más Tenemos información que no vamos a estar ocupando Entonces lo que hace es Digamos que cerrar la cifra Va a redondearla ya sea A la parte más cercana Ya sea por arriba o para abajo Para poderme construir algo que sea no tan específico Y me va a construir como tal lo que es una cifra un poco más cerrada Ahora, si yo voy a lo que es File, Properties Vamos a tener aquí una tolerancia relativa Esa tolerancia relativa va a ser una tolerancia secundaria Es decir, vamos a suponer que tenemos dos objetos Por ejemplo, voy a hacer un pequeño zoom Tenemos dos objetos a una cierta distancia Y esos objetos vamos a hacer de cuenta que los queremos unir Si esos objetos no se tocan exactamente Lo que va a suceder es recurrir a lo que es una tolerancia absoluta Que es la que acabamos de ver O si la tolerancia relativa la configuramos para que sea más pequeña Esa tolerancia es la que nos va a reconocer Ejemplo Si en mi tolerancia relativa Yo tengo lo que es más cerca a lo que es mi pieza Va a reconocer que esas piezas se van a poder unir Aunque no estén perfectamente tocándose Ahorita es un ejemplo bastante grande Pero este es el principio con el cual trabaja mi herramienta Ahora, de nueva cuenta Obviamente que por separado no podemos unir lo que son algunas piezas Pero gracias a lo que es mi tolerancia absoluta O mi tolerancia relativa Que va a ser una como subtolerancia Una tolerancia más específica Podemos especificar e indicar el programa Sabes que cuando estos objetos Estén a una distancia, por ejemplo, de 0.01 Ahí, consideralos como que sí se pueden tocar Como que sí están juntos Y únamelos De esta manera, esa tolerancia secundaria que estamos configurando Entra o hace su labor en lo que es este programa Después tenemos algo parecido En lo que es aquí, igual file properties Y tenemos lo que es una tolerancia de ángulo Va a ser exactamente lo mismo Cuando yo tengo lo que es alguna curvatura A determinado ángulo Esa tolerancia me va a servir para lo siguiente Yo tengo lo que es tal vez otra línea Y si la distancia O más bien los ángulos O el ángulo Que yo tengo entre lo que es Estas dos entidades Sé que ahorita no son completamente paralelas Pero si el ángulo Que hay de diferencia entre esas dos unidades Es menor A la tolerancia de ángulo que yo le coloqué Va a reconocer que esas entidades son paralelas Estas tolerancias realmente No se llegan a ocupar tanto Sobre todo se llegan a ocupar Si trabajas piezas muy específicas Como piezas de ingeniería Como piezas que se tengan que ensamblar O inclusive también se llega a trabajar En lo que es un poco de joyería Pero joyería digamos que Desde la parte de vista de diseño No hay que recordar que diseño No solamente es hacer el dibujo Sino también es parte de Cómo lo voy a construir Toda la parte técnica Para que se inserten las piedras Que se tengan que insertar Si es una rosca O lo que sea Cómo se va a unir Hay que considerar toda esa parte De ahí en fuera Si tú vas a trabajar únicamente Piezas muy generales Como en el caso de arquitectura Que tal vez si nos importan Un poquito más Las piezas generales Tal vez alturas Tal vez anchuras Profundidad Y alguna que otra cosa Que no nos metemos Tanto en la parte milimétrica Estas tolerancias No te van a afectar En lo más mínimo También si haces cosas Muy sencillas Como lo que es stand Como lo que es mobiliario Tampoco te van a Afectar en lo más mínimo Lo que son estas tolerancias Pero eso sí Hay que tener bastante cuidado Y para evitar ciertos problemas Que nos puedan llegar a generar La cuestión de las tolerancias Pues siempre 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 Hay que trabajar con mucho cuidado Con todo lo que son Las referencias A objeto que tenemos Hay que cerciorarnos Que siempre esté Todo metrazado Perfectamente cerrado Y de esa manera Nos vamos a evitar Bastantes Bastantes problemas Entonces De manera Muy rápida Para hacer un resumen La tolerancia absoluta Va a ser una tolerancia general Ya sea para modelado La tolerancia relativa Va a ser una tolerancia secundaria En donde si es más pequeña Esa tolerancia secundaria Que mi tolerancia relativa Es la que va a obedecer Mi programa Y va a suceder lo mismo En lo que es la tolerancia de ángulo Que es lo que les acabo de comentar En dado caso Que tengamos Dos líneas Que parecieran paralelas El programa evalúa La diferencia en ángulo Que hay entre cada una Y si es más pequeña Esa diferencia A lo que es Mi tolerancia en el ángulo Va a considerar Que son paralelas Bueno Espero que lo hayan comprendido Es un poquito Tal vez complicado Entender la teoría de esto En dado caso Que requieras Hacer piezas de precisión No hay otro camino Más que comprenderlas Y dominarlas En dado caso Que únicamente Te interese la parte visual No te va a afectar En lo más mínimo Bueno Te voy a dejar un botón En la parte superior derecha Para que te suscribas En dado caso Que no lo estés Acá vamos de pasar A los 16 mil suscriptores Vamos en camino De los 17 mil También me harías Un favor bastante grande Si comparte lo que es Este video Para que más gente lo vea Y bueno Pues yo aquí me despido Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego